Buenas tardes, al ser las dos en punto, Laura Martínez le da la bienvenida al análisis y discusión, ¿por qué no? Virtual, convocado por el Semanario Universidad para precisamente referirse a las medidas económicas anunciadas a las 10 y 30 de la mañana por parte del gobierno para resolver la crisis que ha generado la pandemia del COVID-19 aquí en nuestro país. Muy esperadas esas medidas y tengo a bastantes analistas esta tarde, que por cierto agradezco a todos los seguidores y seguidoras de nuestras redes sociales que estén apuntándose aquí con nosotros y que nos hagan llegar por supuesto también sus comentarios. Y muy interesante, vamos a entrar en materia porque son varias las medidas con las que vamos a iniciar, entre ellas el anuncio de un fondo de 900 mil millones de colones con dinero proveniente de la banca estatal en términos generales para otorgar créditos a tasas preferenciales, esa es una de ellas. La otra que llama muchísimo la atención es la que tiene que ver con poner en marcha, de alguna manera podemos decirlo, un plan de inversión pública por 3,1 billones de colones destinados a todo lo que decíamos y que es ahora pública y que podría generar 109 mil empleos. Esas son las estimaciones de las que habla también el gobierno. Igualmente en vivienda se anunció un plan de construcción de 40 mil metros cuadrados que generarían 3 mil 200 empleos directos de manera rápida, por lo menos eso es lo que se espera y se habló de reforma a la ley del Instituto Nacional de Prendizaje, se habló también de flexibilidad laboral y me parece por allí que esas serían básicamente, o en síntesis no, perdón, olvidaba también los recursos que están dirigidos a capacitación con capital semilla, un plan de atracción de inversiones, de otorgamiento de capital semilla no reembolsable y capacitación para exportación de 200 mil pymes, ¿verdad? Eso es muy importante, eso va acompañado de una ley y creo, bueno, por supuesto, el cultivo de cáñamo, que ha sido muy polémico, sobre el cual se ha hablado por parte de diferentes sectores. Se habla de cultivo de cáñamo para industria, para el desarrollo de la agricultura de precisión y lanzamiento de una plataforma digital. Bien, esas son las medidas y quienes nos acompañan esta tarde aquí convocadas por el Semanario Universidad, bueno, inicialmente estamos compartiendo esta tarde con Sofía Guillén, economista, consultora y docente de la Universidad de Costa Rica. Buenas tardes, Sofía. Buenas tardes, un gusto estar por acá, bastante que conversar sobre las propuestas de reactivación. Así es, nos acompaña también Laura Bonilla, ella es presidenta de la Cámara de Exportadores. Bienvenida, doña Laura. Estamos teniendo problemas con el audio de Laura Bonilla, voy a decirle Laura Bonilla porque estamos aquí con... Buenas tardes, ¿me escucha bien? Adelante. Buenas tardes, gracias por tomarme en cuenta y un gusto compartir con las demás analistas. Sin duda alguna. También está con nosotros Roxana Morales, ella es economista del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional. Bienvenida, Roxana. Muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad y estar en este panel de lujo, la verdad. Para nosotros, más bien, un enorme agradecimiento. Y también Monserrat Ruiz, ella es de la Cámara Nacional de la Economía Social Solidaria y formó también parte del Consejo de Mujeres. Gracias, Monserrat, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted, doña Laura, por la invitación. Muy valioso el espacio. Muchas gracias. No, para nosotros, más bien. Nos vamos a ir de inmediato con la primera pantalla, vamos a compartirla y está relacionada con el tema número uno, que tiene que ver, por supuesto, con el monto que se anunció, los recursos que se anunciaron por parte del gobierno, esos 900 mil millones de colones para financiar créditos a empresas, lo vamos a compartir con ustedes. Allí están, para quienes nos están siguiendo, 900 mil millones de colones. Esos 900 van a provenir de la banca estatal, decíamos, ¿verdad? Son para otorgar créditos con tasas preferenciales a empresas en todos los campos. Ahí estamos hablando, entonces, de turismo, de restaurantes, del área de la cultura, también se habló de la construcción, de la agricultura, del comercio, por supuesto. 900 mil millones de colones. Y que esos 900 mil millones de colones se usarían para financiar, es algo muy importante, para financiar capital de trabajo, lo que incluye pagos de planillas, materiales, por ejemplo. Y se habla de que en los próximos 15 días, eso por lo menos anunció la ministra Garrido, Pilar Garrido, este plan fue presentado por ella, la ministra de Planificación, como miembra del Consejo Económico y Social de Gobierno. Entonces, bueno, ese anuncio pretende, ese fondo, equivale al 2,3% del PIB. Sobre ese fondo, sobre esa disposición, quisiera que, por favor, ustedes lo valoraran, lo analizaran y lo vieran. ¿Cómo lo mide Laura Bonilla, de la Cámara de Exportadores? Bueno, de la ruta económica que dio el gobierno hoy, pues, COVID-19, nosotros rescatamos, de todos los puntos, el que rescatamos es este anuncio, que es, en realidad, una medida nueva, y esos 900 mil millones de colones para financiar el sector productivo, por supuesto, ¿verdad?, que lo vemos muy bien. Sin embargo, a nosotros nos preocupa los tiempos para aplicar, eso tiene que ver a muy corto plazo, porque, en realidad, lo que ocupamos es reactivar esto. Lo que nos preocupa también es que, no sé si ya la directriz se tiró a los bancos, o esto nada más fue un anuncio. Nosotros esperamos que ya la banca esté enterada de esto, y, pues, nos preocupa las condiciones que se van a definir, las tasas, los plazas. Si nos hubiese gustado hoy, tal vez una información más concreta, pero sí creemos que sería algo que se debe de impulsar de inmediato para poner el sector productivo a trabajar y volver a, incluso yo hablo de, resurgir la economía del nuevo. ¿Su opinión, Roxana Morales? Sí, a mí me parece que es muy positiva esta idea. En realidad, me parece que inmediatamente se firmó algún decreto sobre este punto, porque no solamente se hablaba de los 900 mil millones de colones, sino también era como un incentivo, o más bien una solicitud, hacia los bancos públicos de eliminar lo que llaman la tasa piso, ¿verdad?, también, porque actualmente la tasa básica pasiva se reduce y los bancos tienen una tasa piso, y más allá de esa tasa piso, no bajan las tasas para el público. Correcto. Entonces, la gente no está siendo beneficiada. Sin embargo, es una medida un poco limitada, porque solamente para el sector público hacen un llamado, y, bueno, habría que ver qué tanto efectivamente se va a realizar. ¿Qué me preocupa a mí? Bueno, es cierto, tenemos esta cantidad de recursos, me imagino que son recursos de los propios bancos, que ya tienen a disposición, hay un exceso de liquidez, podríamos decirlo, en el sistema financiero, porque el crédito viene prácticamente contraído desde ya hace bastante rato, y, bueno, entonces había una liberalización de recursos, recordemos el año pasado que se redujo el encaje mínimo legal, habían muchos recursos y los bancos los mantenían dentro del mismo banco central sin utilizarlos. Entonces, yo me imagino que es parte de esos recursos. Pero, ¿qué me preocupa? Yo puedo obceder esos recursos si yo soy productora, pero si en este momento esta crisis me ha afectado, posiblemente esté dentro de esos periodos de moratoria, de pago de intereses, y posiblemente no sea ni sujeta de crédito porque no voy a pagar en estos días. Entonces, ¿cuál va a ser la acción para que estas empresas o esta población que está siendo afectada ahorita pueda acceder a estos recursos sabiendo que hay dinero que está debiendo porque no ha podido hacer frente a la actividad productiva y a sus deudas, ¿verdad? Entonces, ahí queda duda cuál va a ser el acceso a esta gente. No solamente ocupamos tasas de interés bajas, sino también las condiciones para acceder a esos créditos, así como los plazos, se habló de las garantías también, pero bueno, esa parte queda un poco en el aire. Sí me hubiera gustado que el gobierno hubiera tomado un poquito más de tiempo y explicar un poquito más estas medidas, porque lo que tenemos es un punteo, y entonces nos genera muchas dudas. Sí las vemos positivas, pero ¿cuál va a ser la efectividad? ¿Qué condiciones? Ahí es donde empezamos a especular y ocuparíamos mucha más información clara sobre este tema. Sí. ¿Piensa lo mismo Montserrat Ruiz, de la Cámara Nacional de la Economía Social? Bueno, es interesante. Todas las propuestas fueron muy generales, y muchas de ellas son de las mismas que venían pre-COVID, no hay acciones concretas, y en este caso, pues sí, los 900 mil suena muy atractivo, pero ¿qué nos preocupa? Por ejemplo, simplemente la directriz para eliminar las tasas piso, pero hay una cláusula abusiva, prohibida en los países OCDE, donde interfiere directamente con esta directriz, y que solo para bancos estatales. Eso es un tema que nosotros pretendíamos también escuchar, de que toda la banca, toda la banca, tanto pública como privada, pues iba a estar en un tema como estos, y que ahora la banca estatal tiene menos del 50% de crédito total, y es una acción a medias y sesgada. Refiriéndose a lo que dice también nuestra compañera Roxana, no se habla del sobreendeudamiento, en que están hoy muchísimos costarricenses, y muchísimas costarricenses, se obvian ciertos temas como requisitos, y después nos da a entender que en efecto el dinero está, pero ¿cómo lo vamos a acceder? ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Hay un sector privado muy debilitado, con todo el tema de la COVID, entonces deberíamos analizar también, que si en efecto es una buena medida, debería traer acciones más concretas, y positivas para los ciudadanos y ciudadanas. Acciones más concretas, eso dice Monserrat, Sofía Guillén, usted piensa lo mismo, 50% del crédito total está en, menos de 50% del crédito total está en banco, dice Monserrat. Sí, me parece que posiblemente aquí vamos a coincidir las cuatro, en que es una medida que pareciera ser positiva, pero que debido a la amplitud con la que se habla en general en la conferencia de prensa, pues no podemos tener más detalles. En la mayoría de estas iniciativas, y ahora más adelante podemos hablarlo, a mí me quedan dudas, signos de interrogación, sobre qué significa flexibilizar el INA, qué significa flexibilizar jornadas, eso para que podamos decir en blanco y negro los detalles de cómo mejorarlo, o si sí estamos de acuerdo o no, nos va a tocar ver un poquito más los punteos de qué significan en la práctica. Ahora, concretamente con esta iniciativa, yo voy a coincidir en las preocupaciones que se han expuesto acá, la número uno, cuáles son los requisitos para acceder, y en eso me parece que Roxana hace un señalamiento importante, muchas de estas empresas puede que ya vengan mal debido al propio escenario de la pandemia, y que estén dentro de plazos de moratoria, es decir, que ya le deban, que ya hayan tenido que hacer arreglos de pago con los bancos, esas empresas pueden o no pueden acceder, no queda claro, cuáles son las condiciones de tasas de interés, los plazos de pago, porque eso me lleva a otro elemento, no solo es que estas empresas pueden ya venir mal de la pandemia, sino que además, dependiendo del sector productivo al que se dediquen, puede tomarles mucho tiempo recuperarse, y esos tiempos pueden ser muy heterogéneos entre los diferentes sectores, no es lo mismo para una empresa destinada al turismo nacional recuperarse, que para una empresa destinada al turismo internacional, que para el sector agropecuario, inclusive el sector agropecuario es muy heterogéneo, entre sí mismo, entonces, esos plazos de tiempo, la banca las va a considerar, no los va a considerar, ¿cómo van a operar? Me parece que en términos generales, es positivo colocar recursos disponibles para el sector productivo, pero tienen que pensarse muy bien las condiciones, que no solo tendrían que pensarse en el sector público, sino también en la banca privada, para no terminar de ahogar en deudas impagables, o difíciles de afrontar a las empresas, que creo que es un cuidado que tenemos que tener pospandemia, pospandemia el Estado costarricense tiene que preocuparse de no endeudarse de más, y también las empresas tienen que preocuparse de asumir deudas que realmente van a poder pagar, entonces, estas condiciones tan complejas, tan llenas de incertidumbre, lo que nos indica, o por lo menos yo lo que esperaría, es esperar a ver cuál es el decreto, o la propuesta puntual, con A, B, C y D condiciones, para ver si realmente son condiciones viables, una última cosa que quisiera decir sobre este crédito, recordemos que la mayor parte de las micro y pequeñas empresas, empresas trabajan en la informalidad, es decir, son empresas que no se han inscrito formalmente ante el MEIC, ni siquiera ante estas categorías, entonces, muchas de estas iniciativas, parte de los requisitos que tendríamos que pensar es si están diseñadas explícitamente para empresas formales o no, porque ya de plano la informalidad te limita el acceso a la banca, y una gran parte del sector productivo de subsistencia, trabaja desde la informalidad, para lo cual, en esta serie de medidas que se dieron, yo sigo sin ver salidas, para ese sector informal, me parece que sigue estando difícil la situación, y que sigue sin haber un plan de contingencia para él. Me pregunto, ¿podrían las empresas exportadoras, Laura Bonilla, de Lecadesco, Montserrat Ruiz, de la Cámara Nacional de la Economía Social Solidaria, ¿podrían sumarse, lo ven viable, sumarse a asumir préstamos en este momento, de esos 900 mil millones de colones? ¿Qué dice Laura Bonilla? Bueno, yo creo que de lo que está haciendo falta aquí, por supuesto, un tema de financiamiento, para poder hacer una reactivación económica, definitivamente, esto es vital, por eso, digamos, hablaba de que rescatábamos ese punto, ¿verdad? El problema es que, como decían las compañeras de ahí, ahorita quedamos en el mismo punto, porque no sabemos si todas las empresas podemos acceder, se han retrasado, las que no han podido cumplir con las tasas. Nosotros, de hecho, quiero comentarles que nosotros enviamos un pronunciamiento, incluso se lo enviamos al señor presidente, y uno de los puntos que incluso nosotros le solicitábamos al presidente era la revisión de parámetros de valoración del riesgo por parte de los entes reguladores del sistema financiero, porque no nos pueden seguir tomando para darnos un préstamo con los estados financieros, porque las ventas se bajaron de todos, o sea, el que diga que no le repercutió el COVID, no sé si existe, ¿verdad? Pero mínimo, yo le pregunto a la mayor gente, la gente me dice, mira, le habrá un 40, un 50, un 30, y turismo un 100, ¿verdad? Entonces, eso nos preocupa a montones, vamos a poder, y también le devuelvo la pregunta, y ojalá que estuviera aquí a doña Pilar, vamos a poder acceder, y eso fueron, digamos, en esto hoy, que quedaron muchas dudas, y lo más preocupante es, sabrán ya los bancos nacionales, porque, ¿qué pasó la vez pasada? Cuando incluso, yo incluso se lo mencioné en un momento que tuve la oportunidad, la cuestión al presidente, señor presidente, baje la directriz, recuerdan cuando nos dijeron que nos iban a permitir durante tres meses, no pagar la cota, pero cuando usted llegaba al banco, se encontraba obstáculos, no te atendía, no podías ir, teníamos una limitación de distanciamiento, y entonces, vieran cómo costó, que los bancos, que bajaran esas directrices del señor presidente, y entonces hoy volvemos a lo mismo, ¿verdad? Como decían las compañeras, vamos a tener acceso a eso. Y es una gran apuesta, de casi mil millones de colones, que decía Montserrat, las empresas, ustedes, ¿cómo lo ven dentro de ese grupo que está reunido en la Cámara? Bueno, es complejo, es complejo, nosotros hace un mes, le presentamos al señor presidente, una serie de propuestas, con diferentes líneas, y diferentes ejes, unos de estas eran en materia económica, y solicitábamos préstamos blandos, con urgencia, para MIPIMES, y organizaciones de economía social solidaria, definitivamente, el apoyo a estas 200 MIPIMES exportadoras, que ojo, eso es una pequeña parte del parque empresarial exportador MIPIMES, porque hay más de 2.500 dentro de la inscripción, y estas 60.000 MIPIMES que existen en Costa Rica, donde la variable, como lo decía doña Laura, de poder nosotros hoy invertir por medio de financiamiento, requiere una serie de requisitos que nos están brindando, las moratorias, las moratorias deben también alargarse más, no estos tres meses que se dieron, en fin, nosotros mantuvimos una serie de propuestas, donde también estábamos hablando del mismo, del mismo reglamento, de poder tener el tema del cambio en el marco regulatorio del sector financiero, del CONACYF, que permita a las instituciones, en este caso de diferentes sectores, apoyar a las empresas en la economía, variando el parámetro patrimonio y utilidad, y otras normas de financiamiento, pues también he sido parte de la preocupación, que yo hoy pondría, no en duda, vuelvo a retomar lo que decía al inicio, son líneas muy generales, que siguen manteniéndonos en la expectativa del que va a pasar, o de cómo vamos a ejecutar, o hacia dónde vamos a dirigir realmente los esfuerzos desde los sectores privados, porque todos estamos tratando de subsistir en este parque empresarial, para sostener el empleo, para sostener las economías territoriales y locales, para sostener al pequeño y mediano productor agro, y pequeña productora agrícola también, que eso es otro tema, no escuchamos mujeres, no escuchamos temas mujeres, qué pasa con las mujeres, hoy son doblemente vulnerabilizadas, en momentos de crisis, y no hemos escuchado tampoco, pues apoyo, podríamos pensar que lo toman dentro del gran parque MIPIMES y demás, pero deberían existir acciones un poco más concretas a favor de esto, igual que las mismas subvenciones, no escuchamos de subvenciones, qué va a pasar cuando ya se acaben estos tres meses, que esto es ya para junio, las medidas fueron de abril, mayo, junio, entonces, sí creo que en materia de MIPIMES y organizaciones de economía social solidaria, no, no, son acciones que de pronto no van a repercutir. Voy a pasar con el siguiente tema, y voy a empezar con las dos economistas, también, porque, voy a pedir la pantalla, que es siguiente, porque tiene que ver con obras de infraestructura, hay una gran apuesta, a las obras de infraestructura, se habla de 3,1 billones de colones, y, bueno, se habla de poner a trabajar, y ahí está incluido inclusive el tren eléctrico, un proyecto que en realidad, cuyo, bueno, si se aprobara, vería la luz dentro de cinco años, no en este momento, ¿verdad? Se está hablando del proyecto limonal Barranca, se está hablando del diseño de la nueva torre del Hospital México, y se está hablando también del nuevo paso a desnivel de la bandera. Esos son unos de los proyectos, son algunos de los proyectos que allí se citan. También se habla de las, de 72 mil millones de colones en centros educativos, ¿verdad? 250 centros educativos, y, y se habla del plan, del programa de construcción de vivienda de 40 mil metros, que generaría, se estima, 3,200 empleos directos e indirectos. Estaba pensando en la última frase de Montserrat Ruiz, sobre si estos generación de empleos va a llegar a mujeres, o está muy, muy masculinizada en una gran parte de ellas. No lo sé, pero que sean las economistas, en este caso ahora, Sofía Guillén, y también Roxana Morales, quienes nos digan qué piensan sobre esta propuesta, que está ahí en la mesa, de las obras de infraestructura, por 3,1 billones de colones. Sí, sobre esta iniciativa en concreto, yo diría tres cosas puntuales. La primera, me parece que es correcto apostar a la inversión pública, como uno de los motores en la economía, que puede ayudar en la generación de empleo, y en general, que permite mejorar bienes y servicios que el Estado brinda, ¿verdad? Porque al final, construir carreteras es mejorar un servicio, es el servicio de la construcción de vía pública, igual invertir en salud o en educación. Entonces, es por los dos lados, es mejorar capacidad del Estado de entregar sus bienes y servicios, y también la generación de empleo, lo cual, paréntesis, nos recuerda la importancia de lo público, y nos recuerda la importancia de que el Estado, al fin de cuentas, es un empleador más de la economía. No es el único, pero es un partícipe importante. Ese es el primer punto que quisiera decir, sobre la inversión pública en general. Luego, sobre esta iniciativa puntual, es decir, ese monto, lo segundo que tendría que decir es, bueno, que recordemos que estas son obras de mediano plazo, ¿verdad? Van a empezar ahora, pero van a tomar un tiempo en finalmente dar los resultados. Si se construye una carretera, toma algún tiempo que la carretera esté finalmente construida, y que pueda ser utilizada, aunque ciertamente desde que se empieza a trabajar, ya hay contratación de personas trabajadoras. Y finalmente, lo que sí, digamos, yo terminaría diciendo sobre el tema es, ok, sí, es importante, es positivo, pero me queda una duda sobre si este monto se refiere a la inversión del sector público en total, o solo a la inversión de capital del gobierno central, ¿verdad? porque si estás hablando de pasar la inversión del gobierno central en capital de lo que ha invertido en los últimos años a 3.1 millones, entonces sí estás hablando de una gran gran apuesta de inversión en capital, pero si estás hablando de esos 3.1 millones, no del gobierno central, sino de todo el sector público, entonces ya estás incluyendo las inversiones de la caja, de las universidades, del ICE, que normalmente rondan ese monto en términos agregados, entonces no sería tanta la diferencia, entonces eso son, vamos, esto está dentro de lo que hemos venido conversando, como es algo muy general la conferencia de prensa, hay detalles que tienen que ser vistos después con cuidado, nada más, dejo ahí o puntualizo que cuando ya está escrito en blanco y negro, hay que fijarse ahí con letra menuda, si se refieren a una inversión de capital del gobierno central o de todo el sector público, para dimensionar si realmente hay una apuesta de mayor inversión, o si es más bien un poco seguir con lo que traíamos, en términos generales, la inversión pública es un camino, nada más hay que afinar ese tipo de detalles. Roxana Morales, comparte esa opinión. Sí, coincido plenamente con Sofía, yo creo que todas coincidimos, que la inversión pública es fundamental en este momento, en periodos de crisis, por lo general lo que nosotros decimos es, bueno, utilicemos la inversión en infraestructura pública, para poder generar empleos, porque es un tipo de gasto, digamos temporal, y que a su vez tiene réditos a futuro, ¿verdad? Para el desarrollo del país, y de las economías, ¿verdad? Porque al final lo que determina, también es generando competitividad. Es importante lo que mencionaba Sofía, también, bueno, también nos genera dudas, y este monto es algo extraordinario, a lo normalmente que en la economía ocurre, digamos, dentro de los proyectos, o se habla también de alianzas públicos privadas, para este tema, me preocupa que no sea, bueno, se habló dentro de la conferencia, de una agilización de trámites, por ejemplo, pero se van a agilizar efectivamente los trámites, para llevar a cabo la obra pública, sabemos que hay procesos de reclamos, que se llevan a una contraloría, etcétera, todos esos, esos procedimientos, de verdad, vamos a agilizarlos, de manera que efectivamente, se vaya a dar la inversión de ola pública, o pasa lo que sucede, por mucho tiempo, y lo que ha venido sucediendo, que tenemos los recursos, tenemos la plata, tenemos el proyecto, y pasan dos, tres años, cuando ya se va a invertir, la obra cuesta dos o tres veces más, entonces, ocupamos ahorita recursos, me parece, como también mencionaba Sofía, es un proyecto más de mediano, largo plazo, ahorita yo creo que hay proyectos, que ya están caminando, y que efectivamente pueden generar empleos, me parece urgente, que se haga la inversión de infraestructura educativa, yo creo que ese tema, es algo que se viene dejando de lado, hace mucho tiempo, se viene retrasando, y es un momento muy importante para ello, y otro tema fundamental, que me parece a mí también ahí, que se menciona, es la infraestructura en vivienda, verdad, esa vivienda para clase media, vivienda para personas, de bajos ingresos, en este país hay un déficit enorme de vivienda, y en estas condiciones peor, porque sabemos que muchas personas, muchas familias, están alquilando en este momento, o tienen deudas para poder, o más bien tienen deudas, y no pueden acceder tampoco, a nuevos créditos para vivienda, etcétera, entonces, ¿cómo se va a dar también, este plan de viviendas? son viviendas de interés social, bueno, ojalá, que sea, que se vaya a construir rápidamente, y a su vez, vaya a beneficiar a esos hogares, que generalmente, son, han sido perjudicados, y que en esta coyuntura, pues más, ¿verdad? Como mencionaba Sofía al principio, y las compañeras, bueno, el sector informal de la economía, ha sido muy golpeado, y este sector informal, por lo general, son familias, que provienen de estos, quintiles de la población, más bajos del país. ¿Qué dice Laura Bonilla? Les comentaba al principio, que el anuncio número uno, era el que nosotros rescatábamos, sin embargo, los demás, incluido este, son medidas que en realidad, son acciones, que ya veníamos implementando, desde hace varios meses, y muchas de esas, incluso, por supuesto, apoyadas por las cámaras. Entonces, nosotros lo que ocupamos, es dinamizar y acelerar, la ejecución de todas estas medidas, que ya no es nada nuevo, ya se ha venido hablando, y si tenemos malas experiencias, que todos sabemos, principalmente, en lo que es obra pública, de infraestructura, que es muy importante, para el sector exportador, la mala experiencia, con la ruta 32, que no avanza, la ruta 27, que no empieza, entonces, nosotros, si hacemos un llamado, de que por favor, logremos ahora, este problema que tenemos, este COVID, y esperemos, que esto se agilice, definitivamente, también coincido con las compañeras, esto es sumamente importante, genera empleo, todo el mundo sabemos, pero, si son medidas, a mediano y largo plazo, ¿verdad? Y yo creo que, en este momento, estamos, la economía, lo que está ocupando, muchas medidas a corto plazo, más bien a mí, me alegró el anuncio, del señor presidente, que el lunes van a hablar, porque lo que ocupamos, hay empresas cerradas, y ocupamos asegurar, el sustento a las familias, hay gente que no está llegando, no le está llegando un salario, entonces, yo, yo sí, quiero medidas más, a corto plazo, que son las que espero, que el presidente vaya a dar, el próximo lunes, ¿verdad? porque necesitamos resucitar, llamo yo, la economía costarricense, resucitar, la economía costarricense, se resucita con esas obras, dice, Laura Bonilla, es lo que se venía haciendo, ¿qué piensa Montserrat? Ruiz. Bueno, tomando un poco el tema, de la apertura gradual, a la normalidad, eso lo dejan, en una exclusiva, al ministro de salud, para el lunes, a nosotros, de pronto, también nos hubiera gustado, saber un poquito, cómo íbamos a retornar, a retornar, a esa normalidad, y que anuncian, que van a anunciar, ¿verdad? Bueno, y retomando el tema, de todo lo que es inversión pública, sin duda, siempre que hay crisis, estas medidas a corto y mediano plazo, son las que reactivan una economía, me hubiese gustado ver también, la participación del ICE, dentro de estas obras públicas, yo creo que el ICE construye, y deberíamos empezar a pensar, en un ICE más involucrado, en el sector de obra pública, al igual que las compañeras, deseosa de ver, cómo es que se va a implementar, también este programa de vivienda, es importante, hace falta la inmediatez, en este momento, habrá que ver, si esta inversión, de estos 3.2 billones de dólares, pues va a activar, perdón, billones en obra pública, pues van a activar, la economía, la inmediatez, que es lo que, pues apoyando lo que dice, doña Laura, atañe al sector productivo, de economía social del país, ¿verdad? Bueno, voy a pasar a la siguiente pantalla, porque se habla de que, una de los elementos importantes, son los, los trámites, la mejora regulatoria, y se está hablando de que, de que con la declaración jurada, se van a superar, 104 trámites, ¿verdad? Creo que está más adelante, don Alonso, más adelantito, después de esta, y me parece que es la siguiente, tal vez ahora volvemos a esta anterior, porque ahí se hablan de varios proyectos, que vamos a analizar con ellas, pero, con nuestras participantes de esta tarde, pero 104 trámites, dice, se van a superar, bueno, alguien podría decir, voy a empezar otra vez, con Monserrat, más bien, que fue la última, y también con doña Laura, mucha de esa inmediatez, tal vez estaría dando, con esos 104 trámites, que se van a superar, con solo la declaración jurada, Bueno, ya eso era algo que se había hablado en el 2018, en septiembre del 2018, el poder reducir trámites, y creo que ahí el MEIC, junto con Procomer, ha hecho un buen trabajo, con la ventanilla única de inversión, y han estado analizando, todos esos problemas, que ha tenido la institucionalidad, para poder agilizar la misma inversión, que eso es algo que también atañe, a lo que hablábamos anteriormente, con esos 3.2 billones, debería plantearse, claramente, porque si nosotros pensamos, en que estos 104 trámites, de verdad se van a reducir, y por medio de una declaración, tiene que tener algo, hay un tema, de que la declaración tiene un costo, eso adquiere un costo, y se debería entonces poner, volvemos a lo mismo, habría que verlo, con los requisitos tal cual, y cuáles son las instituciones, que realmente van a disminuir esos trámites, que eso es muy importante. Mañana, ahora usted comparte la misma opinión. Sí, claro, de hecho, yo creo que, es importante reconocer, el trabajo que ha hecho, la asamblea legislativa, verdad, también, este, en agilizar proyectos, que nos van a ayudar, y la cámara, de hecho, en el pronunciamiento, que le hicimos al señor presidente, nos hemos manifestado, a favor, de ciertos proyectos, que nos van a ayudar, que aquí ellos, mencionan, que no es nada nuevo, que me parece, que es sumamente importante, el fortalecimiento de la formación técnica, con el proyecto de Lina, ya nosotros, por supuesto, nos pusimos a favor, también otro, el de gobierno digital, yo creo incluso, aquí tengo el nombre, perdón, este, donde, la agencia nacional de gobierno digital, donde nos pronunciamos, entonces, yo creo que aquí va a ser sumamente importante, el trabajo de la asamblea legislativa, para que nos ayude a sacar estos proyectos, que, que vendrían a ayudarnos, con, con esta facilidad, también la ventanilla única, sé que está trabajando fuertemente, como mencionaba la compañera, que eso nos ayudaría, pero esto necesitamos, o sea, ponerle, verdad, yo creo que, que venimos hablando, ya de estos temas, y de ahí, esperemos, de verdad, que ahora, con esta pandemia económica, que llamo yo, que es lo que va bien ahora, y lo que se nos viene, podamos, este, avanzar en estos temas, de, de digitalizar el país. Déjeme, pasar a la otra pantalla, y voy a empezar, ahora sí, con Roxana Morales, y con Sofía Guillén, eh, se habló, es la anterior, Alonso, a esta, eh, me parece, que esta, gracias, políticas transversales, y se está hablando del proyecto, de ley, de flexibilidad, de línea, y de generación, del proyecto de flexibilidad laboral, es este, para generar empleo, ley para flexibilizar línea, y generar empleo, y se está hablando también, de jornadas flexibles, para, eh, para el trabajo, e igualmente, bueno, lo de la, comisión de datáfonos, que es un proyecto que me parece, bueno, sí, que ya fue aprobado, ¿qué piensan ustedes, de estas tres propuestas? Flexibilización laboral, los cambios en el INA, eh, pueden ser tal vez, esas medidas inmediatas, que están reclamando, eh, aquí, las dos representantes, de ambas cámaras, bueno, en el caso, de estas medidas, yo creo que también genera, sigue generando incertidumbre, verdad, porque en realidad, lo que se menciona, flexibilizar el INA, ¿qué es eso? ¿verdad? Yo creo que si no hemos leído, si hay un proyecto ley, no lo hemos leído, no entendemos claro, qué es flexibilizar el INA, ¿verdad? Entonces ahí, no me atrevería como a opinar, qué tanto flexibilizar, porque lo que sí tenemos claro, es que el INA es un importante generador de, digamos, más bien, de capacidades a la población, que sabemos que actualmente, está teniendo muchas dificultades, para insertarse en el mercado laboral, y a través del INA, puede generarse esas capacitaciones, y más acordes con las necesidades, de las empresas, ¿verdad? Que eso es lo que se va a venir reclamando, ese desenganche que hay, entre el sistema educativo, y las empresas, esto podría solucionarlo, pero vamos de nuevo, es una cosa, a más mediano y largo plazo, los resultados que se verían, y en el caso de flexibilización laboral, pues ahí sí, yo tendría serias dudas, porque más bien, ahora hablábamos, o Monser Blas decía, bueno, ¿cuáles son proyectos aquí para las mujeres? Bueno, esto es contra las mujeres, porque este proyecto, más bien, lo que podría afectar, imaginamos ayer, publicó el INEC, los datos de desempleo de las mujeres, llegó al 18% de las mujeres que buscan empleo, un crecimiento y un nivel de desempleo histórico, muchas mujeres tienen serios problemas, para acceder al mercado laboral, por todo el tema del cuido de los niños y niñas, sabemos que las redes de cuido son insuficientes, ya han venido haciendo análisis hace unos días, sobre la muy baja cobertura que tienen estas redes de cuido, y bueno, ¿qué hacemos las mujeres? Si al final, verdad, nos dice la ley, bueno, ustedes tienen la oportunidad de tener jornadas flexibles, negociadas con el empleador, pero muchas veces el poder no permite negociaciones, entonces nos va a decir a nosotros, bueno, o le gusta este horario, o sorry, no lo podemos contratar, o no puede seguir, ¿y qué hago yo con los centros de cuido? Si el centro de cuido, o quien cuida a mis niños y niñas, no tiene una jornada de 12 horas, para yo poder dejar mi niño o mi niño, entonces ahí podría generar una exclusión mayor, de las mujeres en el mercado laboral, que por eso habría que mirarlo con cuidado, y ver qué tanto es esa flexibilidad, sabemos que el proyecto de ley, que se está discutiendo, incorpora por lo menos la no obligatoriedad, ¿verdad? O que las mujeres en el periodo de maternidad, no están sujetas a la flexibilidad laboral, ¿verdad? Pero en todo caso, habría que ver con detalle, cuáles serían esas herramientas, que digamos, no permitan una mayor exclusión de las mujeres, del mercado laboral, sabiendo que tenemos como responsabilidad, todo el tema de los cuidados, y que ahora se complica muchísimo más, por el bajo acceso a estas redes de cuido, y además una persona con un bajo nivel de ingreso, que trabaja en X o ya empresa, a veces le sale más barato quedarse en la casa, que contratar a algún centro de fútbol, a una persona que le cuide a los niños y niñas, entonces hay que analizarlo con cuidado este tema. Ok. Tofía Guillén, y después buscamos reacción con representantes de cámaras. Sí, bueno, varias cosas. Quisiera no dejar tirado el tema de la agilización de trámites. ¿Por qué? Porque me parece que es un tema que ha durado mucho en resolverse en Costa Rica. Aquí hace mucho tiempo se dice la necesidad de agilizar trámites para las MIPIMES, por ejemplo. ¿Verdad? Ciertamente pareciera ser bastante eficiente la agilización de trámites para la atracción de inversión extranjera directa, pero para el mercado local ha costado muchísimo, y ciertamente en Costa Rica formalizar una microempresa o abrir un negocio es bastante complicado. Eso no es nuevo, eso tiene mucho rato, pero yo quisiera hacer una pequeña advertencia respecto a este tema. Yo escuché que es algo que me preocupó, estoy de acuerdo con agilizar trámites, pero escuché a Doña Pilar referirse a que esa agilización de trámites incluía la agilización de trámites del CETENA para permisos que tuvieran que ver con estudios de impacto ambiental y riesgos. Ahí hay que tener un cuidado, ¿verdad? Nuestro desarrollo económico tiene que ser un desarrollo económico sostenible, tiene que ser un desarrollo económico no depredador, ¿verdad? Porque si no, entonces van a aparecer iniciativas, yo qué sé, de la minería queriendo ser una actividad bajo el lema fuente de empleo, ya, pero hay un costo ambiental de eso, hay un costo social de eso, entonces sí agilicemos trámites, sí facilitemos formalización, no puede ser que haya que dar tantas vueltas entre la MUNI, el Ministerio de Salud y todo mundo para generar un negocio, en vez de tener finalmente una ventanilla para los negocios pequeños, que no se ha logrado concretar de manera ágil, pero ojo con las regulaciones ambientales. Ahora, puntualmente sobre estos últimos aspectos de las diapositivas que veíamos tres elementos, la ley que sugieren de flexibilización del INAH, que precisamente uno de los detalles de la conferencia de prensa, como ya hemos dicho en varias ocasiones, es que es un poquito ambigua porque es muy general, y entonces no sabemos si ella está hablando puntualmente del proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa desde hace tiempo, no es un tema nuevo. Si se refiere a ese proyecto de ley, varias organizaciones y diputaciones han advertido que tiene serios fallos, que habría que revisar, y que más bien podría poner en peligro la capacidad del INAH de operar. Entonces, ojo respecto a lo que significa en la práctica flexibilizar el INAH. El INAH es una institución que tiene un enorme potencial de trabajo, enorme, y tendríamos que buscar fortalecerla, entonces hay que leer la letra menuda de lo que sea que signifique flexibilizar. La otra palabra flexibilización está acompañada ya no de la frase INAH, sino de la frase laboral, que tampoco es un tema nuevo. La flexibilización laboral en Costa Rica tiene mucho rato de ser propuesta. En instancias como la propia UCAEP han insistido reiteradamente en la necesidad de flexibilizar jornadas. Recordemos que en media pandemia se tomó la decisión temporal de flexibilizar y reducir jornadas, pero era temporal, ¿verdad? Yo quisiera leer, porque tampoco dice si se refiere al proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa, quisiera que cuando el documento está escrito en blanco y negro, se dijera el número de expediente del que se está hablando, para poder ir y revisar qué es lo que significa en la práctica, porque, mucho ojo, yo no creo que haya que avanzar en la vía de deteriorar el mercado laboral. En Costa Rica ya la informalidad es bastante alta, casi la mitad de la gente que trabaja, trabaja en condiciones de informalidad. Hemos precarizado el mercado laboral costarricense, coincido con Roxana, en desventaja para las mujeres, este es un elemento que las pondría nuevamente en desventaja, y eso me conduce a otro punto, y es que aquí no hay perspectiva de género incluida en las propuestas. ¿Y por qué eso es importante? ¿Es un tema de moda? No, no es un tema de moda, es que en Costa Rica resulta que la pobreza tiene rostro de mujer. Cerca de un 25% de los hogares bajo la línea de la pobreza, tienen jefatura femenina. Las mayores tasas de desempleo y subempleo, son las femeninas que prácticamente duplican las masculinas. Es decir, esto no es un tema de moda, es una realidad. La mujer está en desventaja en términos de trabajo y pobreza, así como desigualdad. Entonces, no podemos estar tomando medidas que de alguna forma las vulnerabilicen. Y con esto cierro esta intervención, yo vuelvo a señalar que hay ausencia en el plan para la informalidad. Y a propósito, en vez de estar pensando en jornadas laborales y precarizar aún más las condiciones del mercado de trabajo costarricense, deberíamos de estar buscando cómo avanzar en la formalización de las personas trabajadoras. Por ejemplo, las mujeres se dedican principalmente, de acuerdo a la NAO, a servicios domésticos remunerados, trabajadoras domésticas, seguidas por comercio y enseñanza. Son las tres principales trabajos remunerados de las mujeres en Costa Rica. Y resulta que la mayor parte de mujeres que son trabajadoras domésticas remuneradas no tienen aseguramiento o se aseguran a través de algún familiar. No logran estar formalizadas en la seguridad social. A pesar de que la caja diseñó un nuevo reglamento que abarata lograr asegurarlas. Pero no se ha hecho suficiente campaña para facilitar ese aseguramiento. Hagamos una campaña comunicativa, expliquémosle a la gente que ahora es más barato asegurar a las trabajadoras domésticas, gracias al reglamento de la caja del año pasado, para que avancemos en formalizar. Y lo de las comisiones de datáfonos, si se refieren al proyecto de ley que al final se aprobó, me parece que no representa un avance. Más bien tendríamos que estar hablando de consolidar el proyecto anti-usura. Una reacción que hiciera tal vez de las cámaras para ir, para pasar, para que no se nos queden dos temas que están ahí que me parecen muy interesantes. ¿Qué nos dice Laura Pacheco sobre eso que acaban de comentar en torno a la ley del INAH y en torno a la flexibilidad laboral? Perdón, Laura Bonilla. Laura Bonilla, perdón, de Cadesco. Otra compañera, otra Laura. Vamos a ver, nosotros en este punto, el punto cuatro de apoyo productivo, lo que nosotros vemos que doña Pilar ahí no menciona, y nos preocupa a montones, fechas de cumplimiento y quiénes son los responsables. Yo creo que esto es mucha teoría, ya lo hemos hablado, pero yo creo que aquí falta concretar. Yo creo que deberíamos de hacer como una segunda parte, solicitarle al gobierno, porque es muy lindo, sí, y me sirve, y agregarle tal vez un poco de género, como decían las compañeras, también, sumamente importante. Yo creo que finalmente las, finalmente el tema de las mujeres, ayer incluso que me traía en la zona norte y vi una cantidad de mujeres haciendo fila para recoger un comestible, sentí un dolor, porque finalmente, yo creo que todo repercute, ¿verdad? Al tener que tienen hijos con hambre y todo. Pero, pero, y si no hay fechas, ¿y quién es el responsable de esto? O sea, no le veo absolutamente, de verdad, nadie me entestece esa parte y creo que nos quedan debiendo una segunda parte. ¿Concerdad? Sí, bueno, cuando hablamos un poco de la flexibilización del INA, también nos gustaría ver una propuesta concreta. ¿A qué se refiere la flexibilización del INA? Porque hoy por hoy, nosotros como empresas de economía social, vemos al INA como un gran aliado en materia, no solo de creación de competencias y habilidades, sino también con asistencia técnica a las MIPIMES y a las empresas de economía social solidaria. Entonces, hablar un poco de esa ley de flexibilización nos interesa muchísimo y igual, verlo, verlo puntual. Si en efecto sabemos que es una conferencia de prensa y que están hablando de detalles muy puntuales, sí es urgente que ya nosotros, por lo menos, las cámaras y los sectores empresariales, tanto de la economía social solidaria como de las otras empresas también que forman parte del parque empresarial, tengamos eso claro para poder de pronto ver un poco las expectativas que están teniendo hoy nuestros asociados y asociadas. En jornadas flexibles, definitivamente, esto es un tema que vamos a tener que ver con lupa, porque al igual como lo dicen las compañeras, hemos considerado que estas jornadas flexibles pueden inducir a los grupos más vulnerables, a atacar a los grupos más vulnerables, en este caso las mujeres. Todo lo que son redes de cuido va a tener un impacto, las redes de cuido cierran temprano, con jornadas flexibles las mujeres estaríamos saliendo más tarde, en fin, hay que verlo con lupa, no lo considero y tampoco lo considero un factor incidente en una rehabilitación, como le repitió varias veces doña Pilar, económica. Creo que hay proyectos todavía más valiosos y hay propuestas todavía más valiosas que hemos presentado los sectores privados y el sector de economía social solidaria en materia de poder impulsar esta economía. Que, ojo, no podemos volver otra vez atrás, no podemos volver pre-COVID, deberíamos ya estar generando acciones que realmente cumplan la urgencia de una población que hoy por hoy hay muchos que no tienen ni qué comer y eso es preocupante. Entonces, cuando se trata del tema de flexibilizar el INE, me preocupa que se hable de flexibilización sin decir. Es una transformación lo que queremos darle al INE, pues me parecería muy puntual hablar de transformación a diferencia de flexibilización. Con nada flexibles nos preocupa. La ley de datáfonos, pues en efecto hemos apoyado muchísimo desde la Cámara de Economía Social Solidaria la ley de porcentajes de datáfonos, pero también deberían hablar de la de usura y no se conversó el tema de usura y también sobre los mercados, no se habló con respecto a los mercados, sobre la competencia, comercio justo, otro tema de activación que va también muy de la mano con el tema de la inversión y que me salté y no puedo obviar es el hecho de pensar en nuevas cadenas de valor que pudiesen impulsar no solo las exportaciones sino también el producto interno y de los pequeños y medianos con base de centros de valor agregado las compras del Estado, no se habló de compras del Estado y el Estado es el mayor comprador del país, entonces deberíamos ya estar viendo de esos temas que sí afectan la inmediatez y podrían apoyar a muchísimos territorios fuera del GAM para poder generar economías comunales y territoriales. Voy a hablar de dos propuestas más para que las analicemos en conjunto o tres de una vez. Una de ellas, vamos a ponerlas en pantalla a ver si se puede poner allí, muy interesante con base en lo que tengamos, vamos adelantando, creo que es la que sigue ahí, esa es una, ¿verdad? Se está hablando de, bueno, ustedes hablaban de medidas y medidas, bueno, de medidas en torno a empresas, bueno, están hablando de 200, mi pymes, exportadoras, ojo, doña Laura Bonilla, o con potencial exportador, capital semilla, fondos no reembolsables, acompañamiento especializado, esa es una de ellas, vamos a avanzar con otra de las pantallas, el tema este de la atracción de personas pensionadas, extranjeras e inversionistas, ¿verdad? Costa Rica como tercer destino de personas que se retiran, eso llama ahí como un dato que llama la atención, e igualmente, ¿verdad? y requiere, dice, de un mínimo de inversión, y finalmente, el tema me parece del cáñamo, ¿verdad? a propósito de este nuevo producto, bueno, cultivo de cáñamo que generaría subproductos, dicen ellos, desconozco mucho los estudios que hay, también me gustaría, doña Laura, voy a empezar con usted, porque a propósito, ahí se habla de quiénes serían los países importadores y demás, ¿cómo ve usted esto? Atracción de personas pensionadas, cáñamo, y también, mi pymes, ¿verdad? mi pymes con exportadores o con potencia exportador. Bueno, hoy me tomo por sorpresa que conversan que dentro del programa Descubre va el cáñamo porque antes no se habló, eran otros productos, podemos ir a ver cuando se hicieron las, entonces inmediatamente, de hecho, escribí a la junta directiva porque yo estoy en la junta directiva por comer, que no se había hablado y que por favor me pasen esos estudios que hoy se habló que se trabajó con Profumbre porque la verdad lo desconocía, se estaba hablando de camote, de otros productos pero no del cáñamo y eso fue hoy sorpresa, ¿ok? Yo creo que es sumamente importante primero ver esos estudios pero sí es importante comentarles que incluso hoy discutimos ahí en la junta y no hay permisos, el ARP que nosotros llamamos son permisos para poderlos cortar y hoy no los tenemos, o sea, entonces en este momento no es recomendable decirle a nadie que siempre hasta que no se solucione esto, yo creo que esto sí fue un poco a la ligera y sí tienen que demostrarnos y estar un poco más preparados porque no veo desde Procomer impulsar esta industria que todavía le faltan permisos, yo creo que eso fue una sorpresa hoy la verdad y se los hice saber en el chat de la junta directiva, de hecho dice que en estos días han hecho unos estudios y que me los pasaron, por supuesto el fin de semana haré esto porque desconocíamos ¿verdad? Esto se viene hablando hace poco acá y en el programa alivio pues definitivamente hay principalmente lo que son mítines que del parque exportador que son muchas lo están pasando mal yo creo que esto ayudaría sí y sí eso sí yo creo que nosotros parte como la cámara exportadora exigirle a ellos que nos gustaría ver resultados ¿verdad? Que esto tiene que ser medido con el tiempo porque no es como solo dar plata porque la verdad que en realidad debe de haber un acompañamiento como ellos dicen pero yo creo que es un proyecto que tiene que ser medible incluso si quisiera hacer una segunda etapa o abarcar a más fines lo apoyamos pero sí hay que llevarle pues un poco de medición ¿verdad? Principalmente ¿Qué dice Rosana Morales? Bueno, en realidad como todo hemos quedado aquí a puros punteos de información y no nos queda muy claro qué es lo que va a pasar me parece en realidad uno ve positivas las ideas yo no podría decir que estoy en contra habría que desmenuzarlas para ver qué es lo que se propone me parece muy bien todo el impulso a las pymes ¿verdad? Incluso que se habló del ecosistema digital de pymes ¿verdad? Yo creo que es un proyecto importante pero también está para más adelante incluso se habla de este proyecto para la atracción de personas extranjeras bueno, hay un proyecto de ley ni siquiera se ha hecho el proyecto entonces habría que esperar o sea tendría que ir a la asamblea legislativa para ver qué puede pasar y en estas condiciones yo más bien quisiera como algo que no lo dije al principio para mí una de las medidas de reactivación que yo creo que la gente es la que quería oír y que la gente entiende por reactivación ¿verdad? el común de la gente es qué va a pasar de aquí en adelante cuando se van a empezar a abrir las actividades entonces lo que nos dicen es no el lunes les decimos esas medidas yo creo que eso quedó debiendo porque si uno tuviera un poquito más claridad sobre ese proceso de apertura cuántos son los periodos cuáles son las actividades que se vayan a ir reactivando podría tener un poquito mayor claridad porque ¿qué es lo que pasa? ahorita hablamos por ejemplo de estos créditos productivos ¿para qué va a ir alguien a pedir un crédito productivo si no tiene a quién venderle? entonces ¿cómo llevamos eso de la mano? ¿verdad? porque si ya se anunció las fronteras cerradas hasta el 12 de junio y posiblemente se amplíe no sabemos qué irá a pasar pero a nivel de mercado interno ¿qué es lo que se va a ir reactivando? tenemos un montón de productores que están sufriendo en este momento porque tienen esos productos que se lo están perdiendo han tenido que botar productos incluso ¿cuál es ese acompañamiento para estos productores? ¿cómo logramos que ellos logren colocar esos productos? ahí entonces ya incluso Monserrat hablaba ahora las compras públicas ¿cómo fortalecemos las compras públicas particularmente a estas pymes? ¿cómo hacemos no solo fortalecer a este sector agrícola que obviamente todo el tema de la innovación el acompañamiento y todo pero bueno pero ahorita ¿qué hacen estos productores con sus productos? ¿cómo los acompañamos para salir o mantenerse a flote durante esta crisis? yo creo que eso es lo que esperaría alguna gente o algunas personas y ¿cómo va a ir abriéndose esa actividad económica que sabemos que es muy complejo por todo lo que hemos visto que obviamente y en eso coincidimos hay que priorizar la vida de las personas pero también hay que darle sostenibilidad a esas personas que no están teniendo ingresos a través de por ejemplo este programa o plan proteger a través de las ayudas sociales pero entonces ¿cómo fortalecemos estas ayudas sociales? tenemos un plan ahorita digamos para tres meses estas ayudas a estas familias que quizá no vaya a alcanzar la cantidad de personas que están digamos solicitando estas ayudas pero bueno entonces queda este otro hueco ¿verdad? ¿cómo financiamos esas transferencias a los hogares más allá de tres meses? si de aquí a tres meses no está hoy el gobierno anuncia que no va a tocar impuestos ¿verdad? a mí me extrañó que no se mencionara algo porque definitivamente en esta coyuntura y yo creo que la solidaridad empieza por los que tienen ingresos y los que les está yendo bien deberían contribuir un poco no se trata de caridad sino de solidaridad contribuir un poco con estas familias que la están pasando mal y no porque quieren sino porque la economía les está impidiendo realizar sus actividades entonces esta población que necesita recursos ¿cómo vamos a financiar? porque como mencionaba ahorita tenemos una moratoria de tres meses en esos créditos pasan los tres meses ¿qué va a hacer estas familias si no van a conseguir empleo si dentro de tres meses no se va a reactivar el sector turismo por ejemplo o las actividades ¿qué vamos a hacer? ¿qué va a pasar con esas moratorias? ¿se le va a solicitar una ampliación de moratorias? ¿qué pasa con las moratorias? por lo general el sector público ahí está más apuntado con más instrucciones desde el gobierno pero el sector privado las casas comerciales ¿verdad? entonces ahí se comienza a generar una desesperación en la población porque si no consigue trabajo no tiene transferencias no puede pagar el alquiler no puede pagar sus servicios públicos entonces ahí la reactivación pierde sentido yo creo que hay que tener cuidado con eso no recomendaría entonces usted tampoco Montserrat Ruiz a nadie de la cámara que apueste por el cáñamo que apueste por inversiones en mi pymes para el tema bueno es impulso para exportador en fin como dice doña Laura ella dice no no lo estoy no lo estoy recomendando dice Roxana Morales si no hay demanda ¿quién va a comprar eso? bueno me escucho completamente de acuerdo ahora es un tema es un tema importante pero creo que se está sobredimensionando en una situación donde termina siendo lo que doña Laura estaba diciendo y que le preocupa que ella más bien va a preguntar qué pasó con los estudios y demás eso debería responder a un mismo observatorio de este tipo de productos para ampliar el portafolio pero bueno ya hay ciertas instituciones que están en eso creo que hay temas más importantes más relevantes tenemos a Frutalcop una cooperativa en Tarrasú que hoy por hoy tiene las manzanas nacionales en el piso por ejemplo entonces deberíamos estar hoy por hoy se habla de agricultura de precisión maravilloso eso también tiene el gobierno de Australia impulsando desde hace dos años con acompañamiento del MAC y demás pero bueno en un momento como este deberíamos estar estudiando el portafolio de productos nacionales en materia de exportación y poder también pensar en estos productos que se quedan nacionales y ponerlos en estas cadenas que estamos impulsando en encadenamientos productivos donde se vea el Estado trabajando realmente con el sector privado en líneas de generación de apoyo para las pymes y para el tema de economía social solidaria organizaciones de economía social solidaria cooperativas y demás hemos visto un sector productivo también que ha respondido muchísimo en materia de donaciones y que los vemos donde están llegando con tal de no perder sus productos a los lugares donde hay ciertos focos de vulnerabilidad y entregando ellos sus productos bueno eso es parte de esa solidaridad y eso es parte de lo que a los costarricenses nos identifica y también apoyo un poco el tema de Roxana de llegar y decir de por qué no ver un aporte extraordinario dentro de ciertos grupos y demás de tanto privados como públicos es un tema también de poder llegar y lo hemos visto no es que no lo hayamos visto o es que es algo nuevo hemos visto grupos organizados de vecinos generando campañas vemos al estado generando campañas pero bueno más allá del tema del cáñamo insisto creo que deberían volver a ver el producto nacional tenemos al sector azucarero muy preocupado porque el azúcar hoy por hoy está en el suelo en el mercado internacional vemos otros tipos de productores también muy preocupados el sector café está preocupadísimo por quién va a generar la mano de obra de recolección de café y ven qué tema más interesante que podríamos decir hay una base de más de 400.000 desempleados hoy en Costa Rica que de pronto en la recolección de café en periodo cosecha septiembre 2020 a enero 2021 probablemente una inserción de mano de obra nacional va a estar recolectando café pero eso es un supuesto y hoy ese sector cafetalero está muy preocupado porque no se sabe y en materia de fronteras retomando también el tema de la apertura de medidas paulatinas que se hablaron hoy podríamos pensar entonces que de las fronteras se dijo hace una semana 15 días que no se abrían hasta septiembre y habría que ver con las condiciones que se están dando en los países vecinos en ambos países vecinos entonces creo que son temas que realmente podrían ser más relevantes para propuestas y que nosotros se las hemos dado al presidente ahora ¿qué quedaría después de este lanzamiento de estas propuestas de rehabilitación económica que da el Estado hoy de pues seguir trabajando en el caso nuestro con el vicepresidente de la República y trabajar con doña Silvia Lara para seguir apoyando todos los planes que nosotros hemos presentado pero sí también consideramos que deberíamos ver un poquito más el tema agro no sólo en precisión sino también en un acompañamiento directo que se pudiese generar a la inmediatez El tiempo se nos está yendo cerrando muy rápidamente Sofía Guillén Sí varias cosas ahí rápidamente en este cierre lo primero yo quisiera ver datos que respalden las proyecciones que esté haciendo gobierno sobre eso que llama atraer pensionados del exterior me parece que es una medida de largo plazo no entiendo cuál es el sustento estadístico de eso no sé si es que tienen un estudio de mercado que lo determina y dice que en este momento en media pandemia una vez se levanten las restricciones sanitarias ese sector estaría dispuesto a mí me parece muy extraño porque las fronteras están cerradas y la confianza del turista extranjero va a tomar tiempo en que tenga ganas de subirse a un avión y viajar a otro país luego sobre el cáñamo pues tienen que haber obviamente todos los permisos que corresponden ¿verdad? me parece a mí que también es una medida de mediano plazo digamos que mientras se consiguen los permisos y las cosechas suceden eso va a tomar un buen rato también me gustaría saber cuáles son los datos que tienen estimados de inserción laboral a través de ese mercado sobre el impulso en Concapital Semilla a mis pymes exportadoras me parece bastante bien pero sí quisiera cerrar el día de hoy esta intervención diciendo algunas cosas a mí me parece bueno uno que hay que esperar el documento escrito en blanco y negro para saber exactamente de qué están hablando y poder finalmente emitir criterios más puntuales dos me parece que es necesario que el gobierno insista en incluir una perspectiva de género de forma tal que no se afecte a las mujeres que ya hoy están en condición de pobreza y desigualdad porque son una población profundamente vulnerabilizada y en eso me parece a mí ojalá el Consejo de Mujeres pueda hacer aportes con ideas concretas cuando llegue el momento tres creo que es urgente el gobierno sigue sin formular iniciativas puntuales para avanzar de la informalidad a la formalidad en el mercado de trabajo eso no se puede postergar y ahí yo daría algunas iniciativas puntuales de cosas que se pueden hacer ya y que urgen que se hagan ya porque no se pueden esperar meses yo insisto en que el reglamento de la caja que se aprobó hace tiempo sobre el seguro social para las personas trabajadoras domésticas es un reglamento que abarata costos pero que nadie conoce hay que hacer una campaña comunicativa para decirle al empleador vea asegure a su trabajadora doméstica ahora es más barato hay un nuevo reglamento no la deje por fuera dos hay que hacer una campaña comunicativa que llame al costarricense a consumir lo nuestro el mercado local requiere conciencia los consumidores tenemos que tener conciencia de lo importante que es comprarle a la pulpería al productor agropecuario a la gente que está acá intentando sacar adelante su tarea pero también también hay que tener iniciativas concretas para apoyar al sector productivo agropecuario y quisiera decir que por ejemplo ya que hicieron una plataforma para que este sector y otros puedan acceder a crédito porque el gobierno no procura incentivar una plataforma en donde el productor agropecuario pueda tener una salida de venta con el usuario directamente hay muchos yo lo he visto en varios vecinos y conocidos que se contactan directamente con gente que va y traen un camioncito de Cartago o de otros lados productos y les traen sus diarios no comprados en Walmart sino comprados directamente del productor ¿cómo sistematizamos eso? ¿cómo hacemos que eso sea posible? ¿cómo lo incentivamos? y cierro ya lo último que quisiera dejar acá urgen medidas de corto plazo sí pero además debo decir que me preocupa algo en el mediano plazo yo no veo a gobierno planteándose cómo va a hacerle frente al hueco fiscal y a la deuda con la que va a quedar después de esta pandemia y eso aunque sé que hoy urgen medidas de corto plazo y hace dos segundos estaba insistiendo en la necesidad de formular medidas concretas para el ya es necesario que el gobierno también se formule una mesa de trabajo en donde vaya pensando qué va a hacer con ese déficit fiscal que queda y yo voy a coincidir con Roxana aquí las grandes riquezas no pueden seguir evadiendo la responsabilidad que la solidaridad y la ética les llama a tener en este momento mientras se podrían tomar iniciativas de plazo inmediato como para mí me parece por ejemplo que no se cobre el 1% de la canasta básica del IVA temporalmente para no recargar más costos a los hogares ahora que entra en vigencia ese 1% esa podría ser una medida paliativa temporal pero en el largo plazo tenemos que pensar en la necesidad de que las grandes riquezas aporten porque el hueco fiscal que nos va a quedar no es ningún chiste gracias entonces a Laura Bonilla por acompañarnos de CADEXCO en este análisis virtual también por supuesto a Montenar Ruiz de la Cámara Nacional de Economía Social Solidaria a Roxana Morales del Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional y a Sofía Guillén también economista profesora y consultora de la Universidad de Costa Rica y a ustedes por habernos seguido a través de las redes sociales a todas y a todos nuestro agradecimiento por parte del Semanario Universidad y nos vemos en un nuevo encuentro debate o análisis al que convocará este medio de comunicación próximamente muchas gracias buenas tardes gracias buenas tardes gracias gracias